El octavo día Pues bueno, como veis, este año me ha liado a mí también Así que allá vamos, os voy a presentar cuál ha sido para mí los mejores trabajos de este 2021 En una salsa de black metal añejo aderezada con los toques que les dieron Emperor y Satiricon a sus primeros trabajos en los 90 Nos presentan Les Chants de Neil, su L'Ethirant et L'Etheth Sinfonías a ritmo de blast beat súper épicas que no tienen ningún tipo de desperdicio Otro trabajo muy visceral es el Fata Morgana de Marianas Rest Un trabajo de dumb metal catártico, melódico Que es capaz de removerte por dentro y sentir la música a flor de piel Otro trabajo a destacar es el de los alemanes a Grignier Llamado Metamorfosis Presumen de un elegante post black metal que remueve las vísceras del que está escuchando Dune con ETM Anka nos enseñan como esa actitud característica de bandas como Motorhead o The Haunted Esa mala leche, esa rabia no está reñida con el post y con la música premeditada y ejecutada con un nivel melódico excepcional Y qué decir del Opus Ferox de Lockbox Talk Para mí realmente un sorpresón Yo los he descubierto este año y me he quedado gratamente sorprendido del potencial de esta banda De estos suecos que son capaces de ponerse al nivel de unos Evergrey sin despeinarse El trabajo de los alemanes Der, Beck, Einar y Freiheit Quizá la banda más puntera del black metal llamado Noctun Sin más Este verano ha sido un poquito raro esto de ir a la playa escuchando el The Redemption End de los alemanes Grossa Es un black metal crudo, frío, muy orgánico donde priman las guitarras sobre cualquier otro instrumento Y lo hacen con una gracia muy parecida a las de bandas como MGLA o Dissection por ejemplo Los suecos y Morning nos presentan con su mejor death metal melódico progresivo The Bleeding Veil Es un trabajo pulcro, es un trabajo meditado, es un trabajo muy 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 maduro Que me ha hecho recordar la primera vez que escuché el Deliverance de Opet El señor Peter Takren no se ha bajado ni un centímetro el larguero Nos presenta su nueva obra maestra Una entrega sin fisuras al nivel de todas las anteriores Nos ha dado lo que esperábamos de hipócrise Si hay algún trabajo que me ha marcado profundamente este 2021 Es sin duda Maher de Arakiri for the Sky No sé cómo describirlo, sinceramente es un álbum que me ha cautivado a título personal Cristalino en la producción, directo en cuanto a ejecución Y muy 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 maduro en cuanto a la composición de las canciones Es un black metal, post black metal por llamarlo de alguna manera Muy 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 melódico Con una voz muy característica, muy 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 original Y por eso está en el número uno No voy a acabar el top sin mencionar algunos trabajos a nivel nacional A los que también he dedicado un ratito de mi audición musical Vascavigin de Incurs Ultra Crepidarian de Todo Mal Portraits de Perennial Isolation The Pale Lights of Fireflies de Evadne Y el nuevo trabajo de Icarie, Corpos en Sombra Bueno y hasta aquí lo que más me ha gustado a mí Espero haberos dado alguna recomendación de utilidad Por si se os ha pasado alguno de estos títulos Hasta la próxima El octavo día Lo mejor Del metal La 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 Gracias por ver el video